Camila, una divina que conocimos, abría nuestro programa en el día de hoy, la conocimos a través de WhatsApp por un video que nos mandaron, es de Villa María y la verdad, no nos equivocamos en traerla porque tiene una voz espectacular, Camila. Muchas gracias. ¿Cuántos años cantás? De los tres. Tres añitos tenías, ¿qué cantabas a los tres años, Manuelita? No, me gustaba mucho cantar tango. ¿A los tres años? Sí, cantaba un tango de La Gata Varela, me encantaba. ¿Te acordás cuál era el tango? No, 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 no. ¿La mamá se acuerda de correr el tango? La Gata sale a cantar. Bueno, yo canto muy mal, ¿no? Bueno, decime una cosa, ¿quién canta en tu familia? ¿Tu mamá, tu papá? Mi mamá, mis tíos. ¿Todos cantan? ¿Tu mamá canta tango? Y nosotros nos tiramos más por lo melódico, nos gusta más. Pero sí, antes, al principio sí. Por ejemplo, ¿a quién admirás vos? Valeria Lins. ¿A Valeria Lins? Sí, la amo. Ah, qué voz que tiene Valeria, ¿no? Impresionante ese grito que le sale de lo más profundo de su corazón. Es una genia. ¿Y vos trabajás con un profesor de canto? Sí. ¿Sí? Sí. Fui hace dos años más o menos que voy. Sí. Y se educa mucho la voz, ¿no? Hay que correr. ¿Y en qué noticia la cambiaste vos, por ejemplo, con un profesor? Y que la voz se va desarrollando gracias al estudio. Y, por ejemplo, un ejercicio que te hacen hacer en canto, ¿cuál es? Primero hacemos, yo tengo una hora, por ejemplo, de clase. Sí. Y empezamos y tenemos que relajar porque yo siempre vuelvo de la escuela. Tenemos que tratar de no estar tensionada. Y después trabajamos la canción que yo elija ese día. Ah, o sea, que todas las clases que vas, trabajás una canción. Una canción. Ajá. Y si queda pendiente, seguimos con esa. ¿Y hacés presentaciones, hacés, no sé, actuaciones por ahí en Villa María? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno. ¿Ya estás trabajando de esto? Sí. Qué lindo. ¿Y en qué, por ejemplo, qué? ¿Cumpleaños, festivales? Fiestas del pueblo. Hace poquito estuve en Arroyo Algodón. ¿En dónde? En Arroyo Algodón. Hace poquito en la fiesta. Mirá, ahí estamos viendo una nota que te hicieron en el diario, que salió el domingo. Sí. Qué linda nota que te hicieron, ¿no? Sí. ¿Ya te sentís muy famosa? No. No, no, no. No, sabes lo que te falta, pero tenés un camino brillante. ¿Tuviste propuestas para irte a Buenos Aires, por ejemplo? No. Todavía no. Ya te va a llegar la propuesta, ¿eh? Ojalá. ¿Sería tu sueño presentarte y poder triunfar en Buenos Aires con el canto? Sí, porque sé que hay muchísimas posibilidades. Sí. Sí. Bueno, pero no tenés que terminar el colegio, ¿no? ¿Y en qué año estás? En primer año. En primer año. Le vamos a mandar un beso a todos los compañeros de Camila que nos están viendo en estos momentos. Sí. ¿No fueron al cole para verte? No, no. Porque yo voy a la tarde, entonces entramos una menos diez. Sí. Bueno, le mandamos un beso. ¿Qué colegio es? La escuela arriba de Adavia. Escuela arriba de Adavia, a los chicos de primer año y a las profes también les chupo un poco las medias, ¿viste? ¿Andás bien en el cole? Sí. ¿No te llevas ninguna hasta ahora? Una. ¿Cuál? Ya te la soluciono. ¿Qué materia? Educación tecnológica. ¿Educación tecnológica la profesora mañana o pasado? ¿Te va a tomar una prueba para que puedas levantar? ¿O tenés que sacarte un 20 para levantarla? No, no, tengo 5.65. Y bueno, mi amor, falta nada. Falta poquito. Claro, ¿cómo se llama la profe? Es un profe. ¿Cómo se llama? May, le dicen. ¿May? May. ¿May cuánto? Visarius. ¡May Visarius! Ojíguense, ¿eh? Ay, mañana le te vas a la prueba que no se lleve ninguna materia porque si no nos puede ensayar para el Festival de Peñas en Villa María. Sí. ¿No? Me encantaría estar ahí. ¿Te gustaría estar ahí? Sí. ¿Y alguna vez fue a estar con la gente de cultura de la municipalidad para ver si existía la posibilidad de hacer una previa? Sí, sí, hemos ido. Sí, pero... ¿Con quién hablaste? Claudia Arias fue que yo estuve en el evento de los adultos mayores. Ahí fue que pude estar. Pero yo quiero estar en el festival porque hay muchísima gente. Claro, porque crees que todo el mundo te escucha cantar. Ella quiere estar en el festival. Es el único festival importante que se hace en Villa María, ¿no? Sí. Después tenés en los pueblos alrededor, tenés muchos festivales. Sí, varios, sí. ¿Qué festivales, por ejemplo? Ay, no, no me acuerdo. En James Tray tenés uno. No me acuerdo. Bueno, sí, yo tampoco me acuerdo. Camilo, me extraña esto, ¿no? Esta actitud que te encantaría estar con mucha gente. Muchos chicos de tu edad como que le dan un poquito de vergüenza, quieren aparecer de a poco. Vos no, te encantaría estar frente al festival. Yo quiero que me conozcan y más que todo que me escuchen porque es algo que a mí me encanta hacerlo y quiero transmitírselo a la gente. No, yo lo estuve escuchando en el corte cuando estuvo haciendo pruebas de sonido. La verdad, qué fuerza. Por eso cuando me dijiste, yo amo y tengo idolatro a Valeria Lynch. Te digo que sos lo más parecido que he visto. No. ¿No? ¿Vos trabajás siempre escuchándola a ella cantar? Sí, a veces sí. Sí, pero o sea, como que también, si uno, o sea, a mí me encanta escucharla, pero yo tengo que también buscar mi propio... Timbre, ¿cómo se dice? Su propio... Mi propio estilo. Estilo, claro. Tu propio estilo. Sí. Claro, tenés un estilo diferente, pero en cuanto a la potencia de vos, a eso me refería. ¿No? ¿Nunca tuviste la posibilidad de encontrarte con ella, leer un show y decirle, Valeria, te amo? Sí, hace poquito en tu fujio, en la fiesta de la cooperativa de ahí, me pude sacar una foto. ¿Y qué le dijiste cuando la viste a Valeria? No, lloraba yo. No le dijiste nada porque llorabas, 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 llorabas. Y aparte ya estaba, o sea, como que llegué tarde, ya tenía que subir, llegué a sacarme una foto y... ¿No le pudiste decir nada? No. Y cuando estaba en el escenario, viste que ellos usan los retornos y no me escuchaba, le gritaba, le gritaba, pero no. Pero sí, lo disfruté muchísimo. Qué emoción, ¿no? ¿Por cuántos días no dormiste después? Y lo que pasa es que quedás con esa ilusión. Claro, con el corazón que se te sale, ¿no? Sí. Por la emoción de haber encontrado, de haber estado con tu ídolo. Sí.